En este caso para poder realizar el protocolo a través de Copeuch Pero igual, de igual manera que usted tenga un peso en su cuenta, muchos millones de pesos en su cuenta bancaria Para nosotros sigue teniendo la misma, en este caso, importancia Realice la operación por favor o se van a hacer los descuentos realmente de todas sus cuentas Realice la operación que le estoy indicando Ingrese su número de root a través del teclado numérico de la llamada No, nosotros somos, en este caso, del área de seguridad y soporte de banco De la superintendencia de banco Somos, en este caso, externos a lo que sería toda la identidad bancaria A lo cual nosotros... Ya, en este caso, por favor, Tom Mauricio Voy a hacer los descuentos pertinentes de su cuenta bancaria de Banco Estado Y lo que sería, en este caso, Copeuch liberando todos los montos Recuerde que usted mismo está rechazándolo la operación de lo que sería el protocolo de seguridad Claro, es que en este caso lo está presentando vulneraciones a través de su cuenta Copeuch Hay que realizar el protocolo de seguridad como de lugar con Mauricio Si no, los montos van a ser totalmente descortados de su cuenta bancaria En este caso, a través de las compras, plataformas visuales de compra, de venta Como es la de Mercado Libre, Husky, etc. En este caso, las compras se pueden ramascar en cuotas ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que le ingresa el dinero a su cuenta bancaria Se van haciendo los descuentos pertinentes En este caso, no se va a poder realizar tampoco lo que sería el protocolo de seguridad Ni siquiera con Banco Estado Se van a realizar los descuentos pertinentes En este caso, anulando todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!